Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño Ya has venido sin olvidarte aunque pasen los años ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andarás? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisiera saber si es que aún me recuerdas? ¿Te has preguntado por mí si te duele mi ausencia? ¿Qué ha quedado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? Desde que no estás aquí ya no puedo olvidar De nuevo el sentido de la libertad De nuevo el sentido de la libertad Quiero volver a empezar Quiero saber después de ti Desde que no estás aquí Solo me habita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Amor En otros brazos un día dejé mi destino Sin encontrar la manera de echarte al olvido Fue como intentar detener el mar Fue como intentar detener el mar Que te ocupo mi sentido Que solo escucho tu voz Y te siento conmigo Y te siento conmigo Y te siento conmigo Que mis ojos son solo para ti Un saborito perfume quedaron en mi Y te siento conmigo ¡Vamos! Desde que no estás aquí Ya no puedo entender De nuevo el destino de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber después de ti Desde que no estás aquí Desde que no estás aquí Ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué puede ti Desde que no estás aquí Solo me habita el amar Se me va la vida Sin saber de ti Amor Amor Amor